¿Qué es la vida de la vida de la vida? o hablar francés. 43 países o el francés como lenguaje oficial. El francés es la lengua la más enseñada en el mundo, después de la lengua. Un parle francés, plus danse plus, 43 países en el mundo. El francés es la lengua oficial de la Croix-Ruja. El francés es la lengua oficial de la lengua olympia. El francés es una lengua de la Unión Unida. En términos de nombre de mots, el francés es la más grande lengua. Il y a plus de 20 millones de francophones viviendo en el norte. El francés es la lengua la más utilizada en Internet. En términos de la francés, el francés, es la lengua. El francés es la lengua del amor.